No preocupada porque a mi herida algo le pasaba, no sabía qué hacer Yo era mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaba se ponía la espalda No me daba bolita y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más, te expliqué lo que dijo Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo no dije ni que...